Bien, estamos de regreso en este espacio de anuncia comunitaria. Recuerde que usted puede contactarse con nosotros al 809-226-3353. El teléfono está disponible para que usted se contacte con nosotros. 809-226-3353. Recordarle que si usted tiene problemas con su crédito, soluciones y reparación de crédito aval, tiene para usted todo lo que usted necesita. Limpiar su récord crediticio, cualquier problema que usted tenga en el crédito, usted solamente tiene que escribir 849-858-2162. Ahí está el especialista en crédito Richard Abreu para atenderle en soluciones y reparación de crédito aval. Señores, yo estaba hablando, antes de irme a la pausa, sobre el socavón que hay en las carreras. Hay un hueco enorme donde hace más de una semana hubo un derrumbe y ya se produce un socavón en las carreras. La Sabinidad Carrera en Santiago presenta un nuevo hundimiento, específicamente en el tramo Sánchez con Cuba. Se ha producido un socavón que imposibilita el tránsito regular por la zona. Esto ocurre 10 días después de que se derrumbara el muro de un puente seco en la referida vía. El hoyo de considerable profundidad ha complicado la circulación regular de vehículos en esta vía tan concurrida en la llamada Ciudad Corazón. El hecho ocurrió anoche luego de que un camión pesado transitara por esa calle cuyo terreno se ha saturado por la lluvia de los últimos días al pasar con la sola superficie provocando un socavón en uno de los carriles. Miren qué hueco. Miren qué socavón tan enorme. Las autoridades han tomado la medida de precaución y ha desviado a quienes transitan por esa vía. Así mismo un personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ya intervino en la zona con brigada de trabajo. Están trabajando en estos momentos en ese socavón. Eso significa que el suelo está saturado porque hace menos de 10 días hubo un derrumbe en el muro del puente seco de la 30 y ya vemos ese socavón. Por eso es que hay problemas en el tránsito. Hay problemas en el tránsito pero las autoridades están haciendo su trabajo. Acabé de pasar por ahí y vi que están trabajando en ese socavón y están desviando a los que transitan por ahí. Lo están desviando hasta llegar más adelante lejos del socavón y por eso se hace un poquito tedioso. Eso es igual que en la construcción del teleférico. del teleférico en la construcción es tedioso los tapones que se arman en el puente del Mano Patiño y en toda esa área. Eso es tedioso, eso es terrible en la construcción de la columna del teleférico porque es una columna solamente que se ha visto ya en un año que tiene, solamente es una columna que se ve. Pero están trabajando, están trabajando, increíble. Señores, yo quiero hablar de Doña Rogelia que se ha hecho viral, esa señora, y no voy a dejarla pasar por alto. Doña Rogelia se hizo bachiller a los 64 años. Bachiller a los 64 años, las precariedades y los golpes que usualmente da la vida no sirvieron de obstáculo para que Rogelia Romero lograra graduarse de bachiller a sus 64 años. Esta es la historia de una señora que pasó de ser una viuda viviendo en un hogar derrumbado a graduarse de honor de la promoción de bachiller de una escuela pública. Vida en el denominado Callejón El Aguacate del sector La Pulla, en Arroyo Hondo. A su 12 años de edad, Rogelia tuvo que dejar la escuela primaria debido a la falta de recursos de sus progenitores para enviarla al aula. El día que mi padre murió, dice ella, le prometí que yo terminaría mi bachillerato para convertirme en la mujer que mis padres soñaron que fuera, explicó la señora. Después de más de 34 años, lejos de un pupitre, soñó de que su progenitor le entregaba un cuaderno y le decía, mi hija, vete a la escuela. Siendo viuda y madre soltera de tres niños, se inscribió en el programa Quisqueya Aprende Contigo en el que realizó el tercer y cuarto grado. Señores, se me cortan las palabras de emoción de ver a esta señora de 64 años. Mírenla. A pesar de la precariedad, a pesar de todo, a sus 64 años se hizo bachiller. ¿Y cuántos jóvenes están perdiendo la oportunidad que le da la vida de hacerse bachiller, de seguir estudiando? Porque el que no estudia en la vida no es nada. Y miren, esta señora es un ejemplo de superación. Sus padres no le pudieron dar una calidad de educación de vida. Una educación dice que los maestros de Rogelia no solo se dedicaron a enseñarles lo básico, sino que también se empeñaron a mejorar la calidad de vida de la viuda. Rogelia tiene tres matas de guineo con las cuales sobrevive en los tiempos de producción. Cuando el árbol no tiene fruto, la señora se alimenta las donaciones de los vecinos y cristianos de la zona. Ella sobrevive con tres matas de guineos. Doña Rogelia nos da una lesión bastante fuerte. A nosotros que quizás no tenemos lo que ella tiene, pero tenemos un poquito más. Y nos estamos quejando la vida entera. Con tres matas de guineo, esa señora se sostiene. Y cuando no es temporada de los guineos, que los guineos están en su proceso, los vecinos le hacen donaciones. Pero la señora comenzó a estudiar. Dice que el COVID-19 no fue un impedimento para que la señora siguiera estudiando. Rogelia tomaba el celular de su vecina, prestado, y así podía entrar al aula virtual y continuar con sus estudios. Señora Rogelia, bendiciones para usted. Usted es un ejemplo a seguir. Usted es una señora que a pesar de sus 64 años, usted se hizo bachiller, usted ya es bachiller, ya es una mujer que sé que va a continuar los estudios, que va a seguir adelante, que no importa la edad que usted tenga, si usted tiene la oportunidad de estudiar, estudie. Desde acá, de este espacio, de este canal, las felicitaciones grandemente para esta señora. Mi respeto para usted, señora. Es increíble, es una historia tan bonita, 64 años, y la señora ya es graduada de bachiller. Y yo sé que ya va a continuar. Y ojalá que encuentre manos amiga que la ayuden, como la han estado ayudando ahora. Ojalá que encuentre una universidad, porque se graduó con honores. Ojalá que le den una beca en una universidad de adultos para que la señora continúe los estudios. No sé, señor director, si tiene listo el video del choque que hubo en María Auxiliadora. Si lo tiene listo, por favor, vamos a verlo. Ay, esa vida, señor, dale salvación, Jehová. Ay, señor, salva su alma. Es que ahí están ya con la gente, ¿no? Eso fue feo. Pero mira dónde están ellos jugando. Salve esa alma, señor, salve esa alma, padre. A ver, porque está venizando. Y tengo que poner fuerte en el corazón. Salve. Mírales. ¡Uuuh! ¡Ay, Jehová! ¡Jehová! ¡Misericordioso! Ponen pausa. Señores, es triste y lamentable. Muy triste dar noticias así. Pero ustedes vieron en el video, gracias, señor director, por poner el video, ustedes vieron en el video que ellos no estaban donde tenían que estar. Quizás se ve un árbol que no hay, que no hay sol, que hay sol, pero ellos se pusieron demasiado en la calle. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Se me engurruñó el corazón cuando viese. Se me engurruñó el corazón cuando viese. Ay, sí. Sí, mi lady, le escucho. Se me engurruñó el corazón cuando viese. Es triste, mi lady, muy triste. Es triste, pero señores, no era, no era el lugar para jugar dominó. Porque es que los carros, en la calle anda el borracho, en la calle anda el que anda rápido porque tiene que llegar. Es un peligro total. Ellos tenían espacio en la acera, aunque no es debido en la acera, pero ahí estaba más protegido. Entonces, los dos son culpables. Esas personas, lamentablemente, es muy triste decirlo, pero buscaron que sucediera eso. Y ella, no sé qué, en las investigaciones, dice que estaba escapando de un choque que tuvo más para atrás. Y por eso ella dobló a esa velocidad, quizá bajo los efectos del alcohol. Pero por eso es que usted tiene que cuidarse, por personas inconscientes que conducen. Por eso es que yo siempre digo que en la calle hay que cuidarse. Por personas inconscientes, que usted va muy bien en su área, y viene un inconsciente tomado, un loco calibrando un motor, estrenando un carro, que lo que quiere es acelerar, y usted pierde su vida. Esa mujer era un honguito manejando. Lo mismo que hace un honguito, o el honguito UA ese, el cantante, no sé si le puede llamar cantante o qué sé yo, manejando, así mismo maneja un honguito UA. Y ustedes ya han visto lo que ha pasado con honguito. Esa mujer fue un honguito en ese momento. Entonces, ¿quién tiene la razón para usted? ¿Cree usted que esas personas estaban bien jugando dominó en la calle? Eso es increíble. Señores, dicen que almacenan gran cantidad de basura en el Parque Central de Santiago. Cajas, restos de comida, neumáticos y basura acompañado de un olor desagradable. Es el ambiente que puede apreciarse en una esquina de la parte interior cercana a la entrada principal del Parque Central de la Ciudad de Santiago. Mismo que ha servido de vertedero en los últimos días. Oye lo que dice un individuo que fue abordado por la prensa. Dice que los del ayuntamiento lo que hacen es que la basura producida en los festivales, conciertos y todas las actividades la van recogiendo y la acumulan en esta esquina hasta que el camión se la lleve. Eso explicó Luis Manuel, uno de los habitantes del sector Padre de la Casa, que queda justo al lado del parque. De igual forma indicó que esas zonas en específico la tienen de vertedero, ya que aunque el camión de la basura pase todos los días por el área, solo recogen los desperdicios de alrededor, pero no de esa parte. Dice que por el barrio del B que pasan a recoger la basura hasta dos veces al día, pero adentro no lo han visto. Pero sepa más que el proceso del Parque Central de Santiago, que fue inaugurado en el año 2018, según el periódico El Caribe, dos años de esta fecha en la calle que bordean este parque, se registraba una cantidad, una gran cantidad de desperdicios arrojados por residentes en los sectores cercanos como la Yaguita del Ejido, El Simón Bolívar y Los Santos. Ese señor que habló, Luis Manuel, que dice que los del ayuntamiento son los que hacen, son los que ponen la basura ahí, pero a la vez dice que el camión pasa todos los días. Déjeme decirle que los inconscientes somos nosotros. ¿Por qué somos inconscientes? Porque el camión puede pasar ahora mismo por el frente de su casa y usted se queda con la basura en su casa para después que el camión pase, usted ir y poner la basura y echarle la culpa al ayuntamiento, echarle la culpa a cualquier que no pase el camión, que esto, que lo otro, que el ayuntamiento es el culpable, que los ayuntamientos son los culpables. Pero ¿por qué usted no dice que hay falta de conciencia en las personas? ¿Por qué usted no dice que usted después de que el camión cruza, usted viene y saca la basura? ¿Por qué usted cree que hay muchas inundaciones acá? Porque la persona, en vez de botar la basura, la tiran en las calles. Por eso el río está como está, porque todos los desperdicios van al río. Buenas tardes, Tiene razón, bis por mí. El camión pasó hace media hora y ya hay seis fundas de basura. ¡Claro! Están doblando cuando ya vengan con basura, doblando el esquí. Exactamente. Miren el cúmulo de... Y se van a la calle a llevar la basura. La tiran del medio de la calle para que caigan fuera. Exacto. Y el camión pasa tres veces a la semana. Exacto. Pero no tenemos conciencia. No hay conciencia. Y me le dice al corazón que el odio de que hay entre el edificio 49 y 50, que si no haga el favor y ya va a tener 20 días que todos saben. Eso es... ¿Eso es dónde? ¿Eso es dónde? En los reyes. En los reyes, ok. En el que tomen el nota ahí. Vamos a canalizar eso. Pues está bien, gracias. Gracias por su llamada. Eso es así. Eso es falta de conciencia. Nosotros no somos conscientes. ¿Ustedes quieren que nosotros somos? Unos inconscientes que podemos andar en la calle y lanzamos la basura a la calle. Por eso es que ustedes ven las reatas llenas de basuras. El río ya que del norte que eso da pena y tristeza de los... Cuando viene el río con crecida, ahí en la compuerta, ustedes ven en la compuerta del canal cómo se pone eso de basura. Es el ayuntamiento que lo lanza. Ustedes muy bien saben que lloviendo, llueve, truene o como sea. Esas personas que andan en la calle mojándose, limpiando las calles, están limpiándola por usted. Por los inconscientes que somos, están ellos limpiando la calle. Una ciudad limpia habla bien de sus municipios, ¿verdad que sí? Pero si los munícipes somos inconscientes, si los munícipes y los que vivimos buscando, acusando y no haciendo lo que tenemos que hacer y no aportando lo que tenemos que aportar, nunca vamos a vivir bien. Nunca vamos a vivir como tenemos que vivir, limpio y organizado. Y usted muy bien sabe que el alcalde Aver Martínez ha querido transformar a Santiago. Ustedes ven cómo tiene a Santiago limpio. Y ustedes creen que tiene a Santiago limpio y es fácil la tarea que él lleva con las personas inconscientes que lanzan la basura simplemente para buscar a un culpable, pudiendo lanzar la basura cuando el camión cruza. Porque si ustedes pueden entrar, ustedes ven la ruta y los días en la página del ayuntamiento, ustedes ven las rutas y los días que el camión de la basura pasa a recoger, pero no, usted prefiere sacarla después de que el camión pase para usted hablarla a las sandeces que ustedes hablan. Vamos a crear conciencia, vamos a cuidar nuestro medio ambiente que lo estamos perdiendo cada día. Todos los días estamos perdiendo nuestra naturaleza. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros mismos por la falta de conciencia, por la falta de unión. y porque no hemos creído una cosa, que buscar a un culpable cuando los culpables somos nosotros mismos y no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestro amor en nuestro corazón. Eso es lo que primero hay que cambiar antes de tener el dedo cruzador. Bueno, llegamos a la parte final de este espacio. Tenga ustedes un feliz fin de semana. Dios les bendiga. El Dúne, Dios mediante, estaremos con nosotros. Bye, bye.